Este video del 2003 en teoría muestra un fantasma muy popular de la cultura del pais de filipinas, una persona llamada eric quien es muy aficionada con todo lo paranormal descubrió este video y asegura que cuando lo vio por primera vez sintió que es el mejor video que ha capturado algo paranormal y afirmó que se impresionó muchísimo e incluso se asusto cuando lo vio por primera vez, en el video se puede observar la aparición de un supuesto fantasma de cuerpo entero el cual fue grabado por una camara y a plena luz del dia. Si te das cuenta todas las demas personas que aparecen en el video tienen sombras consistentes debido al angulo del sol, sin embargo esta figura es completamente oscura y no se refleja ningun tipo de sombra durante todo el tiempo que aparece en la camara, segun eric quien es un experto en analizar este tipo de videos asegura que seria muy dificil de lograr este efecto en el año 2003, de hecho el video al parecer fue emitido en los noticieros mas importantes de filipinas y al parecer le dieron bastante credibilidad, me gustaría conocer tu opinion de si este video te parece real o es fake. Este clip de video supuestamente muestra como una chica taiwanesa vestida de rojo persigui a una familia durante un viaje en una montaña. En marzo de 1998 despues de la muerte de un familiar, un miembro de esa familia decidio volver a ver esta vieja cinta y quedo impactado cuando descubrio que la cara de quien ahora era difunto estaba cambiada en la cinta y ademas descubrio a esta chica vestida de rojo quien originalmente el aseguraba que no estaba con ellos. Despues de este descubrimiento esta persona pensio que la familia estaba maldita por lo que decidio enviar la cinta a un programa de television buscando su ayuda, en un principio el productor de dicho programa pensio que se trataba de un montaje, pero a raiz de esto mucha gente empezio a enviar tambien sus propias historias con la chica de rojo, por ejemplo un conductor de autobus asegura que tambien vio a la chica de rojo por esa misma montaña y decidio seguirla, pero que pocos metros despues de repente todo empezio a ser cubierto por una niebla entre la que la niña desaparecio, despues de eso el conductor aseguro que casi se cayo por un precipicio que no veia por la niebla al darse la vuelta para volver sobre sus pasos, despues de todas esas historias la chica de rojo se volvio una leyenda urbana de taiwan e incluso se hizo una pelicula de terror llamada the tag along que tuvo un gran exito, realmente encontrar alguna pista de que este video fuera real es muy dificil y hay quien argumenta que simplemente la gente que grabaron las imágenes se inventaron la historia. Un chico que se hace conocer como ghost hunter tony junto con un grupo de investigadores paranormales subieron a un canal de youtube llamado shootove un video en el que supuestamente dicen que lograron grabar a un fantasma caminando, el video fue realizado dentro de bodmin, un lugar al que suelen ir los investigadores paranormales ya que se dice que ahi existe mucha actividad paranormal, de hecho existen incluso excursiones para turistas con un guia los cuales te llevan por una caminata fantasma, despues de que el video de este chico se hiciera viral el reality show paranormal mas famoso de toda la television britannica se traslado hasta este lugar y llegaron a la conclusión de que el video de tony probablemente era falso y aseguraron que seguramente se trataria de alguien a quien el conocia y que se habia disfrazado para este montaje, sin embargo tambien dijeron que cabia la posibilidad de que todo fuera real, tony por su parte dijo que como por parte del programa nunca habian cantado nada paranormal, era muy facil desprestigiar el trabajo de otros. Un grupo de niños estaban grabando un video de ellos mismos jugando haciendo torres de vasos de plastico, cuando revisaron el video se dieron cuenta de que una muñeca que tienen en el mueble de atras en la parte superior se habia movido sola, dicho video se subio a youtube en octubre de 2011 y en los comentarios aseguraron que tuvieron que guardar la muñeca dentro de una caja en un viejo granero, desafortunadamente el video no tiene audio, ya que en teoria lo editaron para quitar las voces de los niños y pusieron sobre el una musica, asi que por mucho que queramos no somos capaces de oir lo que se habla en el, por lo que nunca sabremos si esa muñeca realmente esta poseida o es solamente un montaje. Si lo vemos con mazoom no se aprecia que la muñeca tenga cuerdas o algo similar para poder moverla, pero esto tampoco quiere decir que no lo hayan podido hacer o haberlo logrado de otra manera, aun asi si el video es fake y ningun adulto los ha ayudado, se trataria de uno de los videos fake que a mas gente ha engañado. Este curioso video fue subido en septiembre de 2016 por un usuario de youtube llamado skydy8619, este usuario aseguro haber grabado el espeluznante fantasma de un niño en un maizal, mientras iba conduciendo de camino a su casa, de repente se dio cuenta de algo extraño y comenzó a grabarlo, en realidad el sube un monton de videos en su canal y estos no tienen nada que ver con lo paranormal y aunque algunos de ellos parecen ser de terror, no es para nada en lo que basa su contenido, e incluso llega a decir en este video que quizá pueda ser alguien que esta haciendo una broma a la gente que pasa por allí pero que tampoco esta seguro de ello. Una cosa que si llama la atencion es que al video le ha puesto un filtro para que parezca mas aterrador, aunque tambien es cierto que esto no prueba que el video sea falso y simplemente pudo usarlo porque pensó que encajaria bien en el video. 8. El hotel minger El hotel minger fue construido en 1859 en san antonio texas justo en el lugar donde ocurrió la batalla del alamo, luego durante la guerra civil el hotel se convirtio en un hospital para soldados heridos y moribundos, con una historia como esta no es sorprendente para nadie que el hotel este considerado como un lugar con mucha actividad paranormal, de hecho con los años muchos miembros del personal y varios clientes han relatado innumerables encuentros sobrenaturales y algunas personas incluso afirman haber visto rostros fantasmales mirandolos desde los espejos, todo este cumulo de relatos lo ha llevado a ser considerado como el hotel mas embrujado de texas, y hasta el se desplazaron mike pate y su esposa quienes decidieron alojarse en el infamo hotel por una noche con la esperanza de presenciar algunas de las supuestas actividades paranormales y según dime el video que subieron a su canal de youtube parece que lo consiguieron que no es así mi nombre del hotel que suena el hotel, que si lo llamas como decirlo, manger, esperando mike pate, voy a ir acos de carreira para las cartas desplejadas, porque estamos esperando por un actividad de algo así, nada de ser algo tan violento, y despeis, no tenemos nada de nosotros por un alimento, y despeis de esta lanza, un amigo muy bonito del hotel y There's a flat screen, there's two closets, here's one of the closets, there's a space, and then there's another closet, lots of space also, lots of closet space. Hello? Mike? Hello? Hello? Oh my god. You've gotta be kidding me. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god. Mike, where are you? Oh my god, oh my god, oh my god. Y entonces, que crees, se trata de un fantasma al que le gusta desorganizar el equipaje o simplemente es un fake? Fuera de aquí. El youtuber motoblogger BronBronDana está muy lejos de ser un cazador de fantasmas o un buscador de historias paranormales. Lo que sí hace es que cuando va con su moto por algún camino y se encuentra en lugares abandonados, se para para explorarlos. En esta ocasión, el entra y empieza a explorar una casa abandonada situada en medio de la nada cuando empiezan a sucederle cosas extrañas. Eso que cae parece un spray de pintura o algo así y aunque al principio el piensa que es un poco extraño y casual, tampoco le da mucha importancia y sigue investigando hasta que parece que le lanzan algo que sí que le hizo salir del lugar rápidamente. De repente, lo que parece una antena parabólica, cae justo en el lugar de la gente. Es un lugar donde el youtuber acababa de estar de pie y es entonces cuando decide que ya ha tenido suficiente y sale del lugar rápidamente. Dime tu opinión, ¿se trata esto de un verdadero poltergeist o quizá se trata de una persona sin hogar que habita esa casa y que quiso asustar a Dana para que se fuera de allí? Fantasma en el supermercado En un supermercado de México situado en Tijuana se sorprendieron un poco cuando las cosas de repente se volvieron un poco siniestras y en uno de los pasillos de dicho supermercado descubrieron que se habían caído varias cosas. Esto hizo que los trabajadores miraran las cámaras de seguridad para encontrar al responsable pero lo único que descubrieron era que aparecía una especie de sombra que más tarde era la que tiraba las cosas al suelo. Ahí viene caminando otra vez. Ahí está. Ahí ya llegó. Ahí ya caminó para acá. Ahí anda otra vez en las medias del pasillo. Ahí ya se va a arrimar las mayonesas. Se empezó a aumentar las mayonesas. Ahí se va a arrimar el señor Pérez. Ahí se le arrima el fantasma. Ahí lo trae entre los repollos. Sin embargo las cosas se ponen aún mucho más feas. Un conocido cliente al que vemos en el video desconcertado y mirando a otro lugar aseguró que justo en ese momento en el que él mira hacia otro lado lo hizo porque notó como alguien pasaba justo delante de él y que aunque obviamente no vio a nadie sintió incluso la brisa que desprendió como si una persona realmente hubiese pasado por delante de él. Ahí se va a arrimar el señor Pérez. Ahí se le arrima el fantasma. Ahí lo trae entre los repollos. Ahí está a un lado con él. El Hospital Gong-hyeam Se dice que el ya abandonado hospital mental Gong-hyeam de Corea del Sur es uno de los lugares más embrujados del mundo. Dicha instalación se cerró en la década de 1990, pero la verdadera causa de su cierre nunca se supo. Mucha gente del lugar dice que fue porque los pacientes e incluso miembros del personal que allí trabajaban empezaron a presenciar cosas muy extrañas. Sea como sea, los lugareños aseguran que el edificio está maldito y esto de alguna manera ha atraído el interés de muchos exploradores urbanos, entre ellos al youtuber K-Pop Dolo, quien fue a explorar el lugar junto con su novia Sara. Una vez dentro, encuentran muchas habitaciones, las cuales aún contienen las camas donde dormían los pacientes y les llama poderosamente la atención un montón de huellas que hay en las paredes de las escaleras. La exploración estaba siendo totalmente normal para ellos hasta que en un momento concreto ocurrió algo. Realmente, una puerta que se cierra sola no parece algo que de mucho miedo. Pero las cosas se pusieron muy extrañas cuando en una parte anterior del video, esa misma puerta unos minutos antes estaba abierta, entonces se cerró sola para luego abrirse lentamente. El youtuber afirma que ni él ni su novia tocaron la puerta en ningún momento. Pero la cosa se pone aún peor cuando en los comentarios de dicho video en YouTube empezaron a decir que se podía ver la cara de un fantasma en una puerta mientras que él estaba grabando el pasillo. Dime que crees tú, ¿es un verdadero poltergeist captado en cámara o se trata simplemente de un efecto de la cámara? El fantasma de la camilla Los trabajadores de la morgue de un hospital tailandés llamado Malda se asustaron cuando vieron por las cámaras de seguridad que las camillas, las cuales estaban al aire libre, en las que solían mover los cuerpos, se estaban moviendo solas. La explicación fácil sería que lo hace el viento o que estas están siendo tiradas por algunos cables. Sin embargo, como puedes ver, la camilla se mueve en varias direcciones, por lo que la teoría de los cables se descarto desde el primer momento. Otro clip cambia el ángulo de la cámara y muestra como uno de los trabajadores muy decidido va hacia las camillas para comprobar que pasa. Sin embargo, una de las camillas de repente se mueve hacia él y el trabajador decide que lo mejor es salir de allí. ¿Cuéntame que crees? En lo que respecta a fenómenos paranormales, el juego de mesa más famoso de este tipo sin duda es la Ouija, una tabla con la cual supuestamente se abre un portal con el más allá y con la que se puede invocar a los muertos e incluso hablar con ellos. Para poder usar la tabla Ouija, los jugadores ponen sus dedos en un pequeño puntero, el cual supuestamente es movido por el lente a través de las letras y las respuestas sí y no que dan los espíritus. Pero en realidad el fenómeno que hace que todo esto sea posible es el efecto ideomotor, una reacción corporal que hace que nuestro cuerpo reaccione con pequeños movimientos cuando respondemos preguntas, ya que así el cerebro se concentra más y elimina la ansiedad. La cuestión es que la mayoría de las veces nadie nota estos movimientos, por lo tanto los científicos aseguran que el efecto ideomotor es la causa de que se mueva el puntero en la tabla y como no somos conscientes de ello, damos crédito que un supuesto fantasma o espíritu se está comunicando con nosotros cuando en realidad todo es producto de nuestra mente. Número 9 El experimento Philip y las supuestas sesiones espiritistas El experimento Philip es un curioso e interesante experimento que demuestra a lo lejos que puede llegar la creencia de las personas en los fantasmas. En 1972 un grupo de psicólogos invitó a 8 personas de mediana edad a que mediante su nombre y diciendo cosas de su pasado que los psicólogos le habían explicado antes que invocaran el alma de Phyllis Halesford. Y así lo hicieron, bajaron las luces, encendieron unas velas, se quedaron en silencio y empezaron a invocar al alma de Philip. Para sorpresa de los 8 empezaron a ocurrir cosas muy extrañas, como que la mesa se empezó a mover sola y salían sonidos debajo de ella, además de que se empezaron a escuchar supuestas respuestas de Philip a las preguntas que ellos hacían. Al terminar el experimento, a los participantes se les dijo que Phyllis Halesford en realidad nunca existió y que todos los datos que les habían dado sobre esta persona eran falsos. Cuando estos preguntaron cómo habían hecho el movimiento y los sonidos, los psicólogos les explicaron que esto se debía al efecto idiomotor, que como ya hemos visto, hace que el cuerpo se mueva inconscientemente al responder preguntas o esperar eventos, sin que las personas involucradas ni siquiera se den cuenta. 8 El experimento placebo Durante siglos se ha hablado de supuestos exorcismos y de personas que han asegurado estar poseídas por un demonio, por lo que los sacerdotes especialistas le hicieron estas prácticas para supuestamente liberarlos del mal que llevaban en su interior. Pero en realidad la supuesta creencia de un exorcismo solamente es un padecimiento de esquizofrenia u otro problema mental disfrazado y así lo demostraría el experimento placebo que mandó hacer el rey Enrique IV en el siglo XVI. Durante su reinado en aquella época, el rey le dijo a un grupo de sacerdotes que hicieron un experimento con una mujer que decía estar poseída, y de esta manera empezaron un supuesto exorcismo, con la diferencia de que no se usaba agua bendita cuando se decía que si, se leían pasajes en latin, pero que no aparecían en la biblia e incluso se le puso una cruz a la mujer que le dijeron que estaban bendecidas. Durante el proceso, la mujer y el supuesto demonio sufrieron de la misma manera que se ve en las películas, aunque en realidad era más que obvio que todo esto era una mentira, la mujer en realidad simplemente tenía una enfermedad mental, y esto es lo que sucede según la ciencia con todos los que aseguran sentirse poseídos por entes demoníacos. 7 Sonidos de ultratumba y casas embrujadas Son cientos las casas y castillos embrujados que están repartidos por todo el mundo, en los que se dice que hay apariciones fantasmales y algunos otros tipos de actividades paranormales como pueden ser los sonidos extraños. De acuerdo con varios estudios, en muchas de esas localizaciones ya existe de por sí algún tipo de sonido de baja frecuencia que no podemos escuchar, pero que estos sí que tienen efectos en nosotros, como podrían ser sentir menor temperatura o la sensación de estar en un ambiente sombrío y agobiante. Sin embargo, cuando se encuentra la fuente de ese sonido de baja frecuencia, usualmente las casas ya dejan de estar embrujadas entre comillas, y no, para ello no se ha necesitado la presencia de ningún exorcista ni nada por el estilo. Aparte de eso, el cerebro es un órgano muy sugestionable que siempre busca lógicas, por lo que si alguien entra a una casa y se le dice que esta está embrujada, su cerebro inconscientemente buscará señales que corroboren esa información, siendo esta una de las razones de por qué muchas personas creen que hay casas encantadas. 6. Los horóscopos y el efecto Forer Para muchos, los horóscopos son una guía casi refutable de su futuro y su personalidad en algún momento determinado, ya sea porque lo leen en una revista del corazón o en una publicación más especializada. Sea como sea, que de acuerdo a un signo zodiacal se pueda predecir todo de acuerdo a las posiciones de los astros, es bastante improbable, como así lo demostraría el efecto Forer. El efecto Forer es la consecuencia del interés de los seres humanos de interconectar información y también de sentirnos identificados, como demostraría el científico Bergman Forer mediante un estudio. Un experimento similar lo llevó a cabo Michael Wackeling en 1994. Este hombre empezó a ofrecer un servicio de horóscopo mediante el nombre de la persona y su fecha de nacimiento. Pues bien, el 94% de las personas que enviaron su nombre le dijeron que la descripción que hizo de ellos era correcta, aunque la realidad es que Michael le envió lo mismo a todas las personas sin importarle el signo que fueran. 5 El paradigma de la falsa fama y la creencia en vidas pasadas Existen muchos relatos de personas quienes aseguran que pueden recordar su vida pasada. De hecho, hay gente que afirma con total seguridad que en una vida pasada fueron otra persona y que incluso recuerdan la forma en que murieron. Pero como podrás imaginar, tal cosa es imposible científicamente hablando, aunque en realidad sí que existe un fenómeno psicológico que podría explicarlo y que es llamado como el paradigma de la falsa fama. A un grupo de personas quienes creían recordar sus vidas pasadas, se les dio una lista con nombres comunes inventados, e hicieron lo mismo con un grupo de personas que no creen en la reencarnación. Después de esto, se les dio otra lista de nombres a ambos grupos con apellidos de personas famosas. Y sorprendentemente, el grupo de las personas que creían en vidas pasadas mezclaron los nombres y los adjudicaron a supuestos conocidos de ellos mismos en esas vidas pasadas. Pero en realidad lo que sucede aquí es que el cerebro de estas personas busca ordenar la información y encajarla para darle sentido, y sumando esto a la creatividad de ciertas personas se da el fenómeno de recordar que se ha reencarnado. En pocas palabras, estas personas tienen mala memoria y un cerebro que hace sus propios juegos para buscar una lógica. 4 Sentir supuestas presencias malignas Muchas personas aseguran que alguna vez han estado en una casa embrujada en la que hay presencias malignas. Sin embargo, los científicos dicen que esto tiene una explicación lógica y razonable y para demostrarlo hicieron un experimento. Se cogieron a una serie de personas a los que les taparon los ojos y justo delante suya le pusieron a un robot que imitaba sus movimientos. Al principio, estas personas no notaron nada, a pesar de que tenían delante a un montón de chatarra haciendo exactamente lo mismo que ellos hacían. El problema real vino cuando se programó al robot para que hiciera los movimientos con medio segundo de retraso. En ese momento, muchas de esas personas pidieron detener el experimento porque aseguraron tener miedo y sentir una presencia extraña. Según los expertos, esto anula el sentido de agencia que tenemos los seres humanos, el cual se trata de la conexión entre la mente y los movimientos, haciendo que sintamos esa extraña sensación que sentimos todos de que no estamos solos. 3. Experiencias paranormales fuera del cuerpo Algunas personas aseguran que han tenido experiencias fuera de su cuerpo y las describen como si su alma flotara mientras ellos se ven durmiendo en la cama. E incluso otras personas han llegado a decir que pueden hacer viajes astrales y salir del cuerpo para recorrer otros territorios. Pues para probar esto se hizo un experimento sumamente sencillo, simplemente se dejó un papel en un cuarto con un mensaje claro encima de un escritorio antes de que los pacientes se fueran a dormir. Al otro día se les preguntó si habían tenido esa noche alguna experiencia astral y de los tres que dijeron haber salido de su cuerpo, ninguno de ellos dijo haber leído el mensaje o haber visto el papel. Además de esto, se le hizo una resonancia magnética a una mujer que afirmaba que podía salir de su cuerpo bajo su propia voluntad cuando ella quisiera. En el estudio, la corteza visual de la mujer estaba casi intacta, pero la zona donde se da la imaginación se encendió rápidamente, lo que quiere decir que en realidad la mujer no mentía y sí vivía todo lo que decía vivir, pero en realidad era porque ella se lo imaginaba todo. 2. La ventana del luto y por qué la gente ve fantasmas A pesar de que haya muchos escépticos, un gran número de personas ha dicho y además aseguran que alguna vez en su vida han visto fantasmas, sin que esto signifique que esas personas sean esquizofrénicos o que simplemente estén mintiendo. Pero por supuesto, la explicación es algo más compleja que decir he visto un fantasma, aunque en realidad esto es totalmente posible y se trata de un fenómeno al que los científicos le pusieron el nombre de la ventana del luto. Por ejemplo, y de acuerdo a unos resultados, la mayoría de personas que dicen ver a un fantasma tiene a un familiar fallecido recientemente. Además, también hay un patrón respecto a cómo ocurren este tipo de visiones y es que estas siempre se dan en lugares poco conocidos para la persona y durante un periodo de estrés, algo que de manera fácil puede provocar alucinaciones que la mayoría traduce como fantasmas. Por eso se dice que la mayoría de personas que han visto fantasmas no mienten, ya que en realidad es más que probable que hayan visto algo. Otra cosa muy diferente es que lo que hayan visto aseguren que sea un fantasma. 1. El test del sueño lúcido y la creencia de la abducción alienígena Supuestamente hay un montón de personas que han sido abducidas por alienígenas y que además han vivido para contarlo. Aunque en realidad la explicación científica es mucho más sencilla. Esas personas soñaron que eran abducidas y para poder probarlo, los investigadores hicieron un experimento con personas que practican los sueños lúcidos, a quienes se les dijo que pensaran que eran abducidos por extraterrestres. Por cierto, para quien no sepa que son los sueños lúcidos, así a rasgos muy generales son personas que mediante una serie de técnicas aprenden a controlar sus sueños y lo que ocurren en ellos. El caso es que la mayoría de estas personas tuvieron los sueños y confesaron que se asustaron de ellos porque lo sintieron demasiado real, e incluso su cerebro les jugó una mala pasada y en algunos casos el sueño en sí se mezcló con la conocida parálisis del sueño. En siglos anteriores los sueños o más bien las pesadillas eran relacionadas con entidades demoníacas que la gente consideraban reales, pero con el tiempo eso se pasó de moda y se sustituyeron por alienígenas.